Es muy importante esta semana porque ya estamos prácticamente llegando al inicio de la primavera. Entonces hemos elegido para compartir con nuestros amigos jardineros y jardineras un secreto y datos del cuidado de la orquídea barco. El nombre científico es simbidium, pero la gente la conoce como orquídea barco. Una orquídea que florece en invierno durante dos meses y medio. El ciclo de florecencia es muy largo, la vara llega a tener hasta 90 centímetros y es realmente preciosa. Viene en todos los colores, pero como todas las orquídeas, que son plantas muy evolucionadas, hay que saber algunas cosas importantes. Estuve ayer visitando a nuestro amigo Rodolfo Fruede en el vivero mayorista Jardín Tucumano que nos ha donado la planta que vamos a sortear hoy. Y me contaba que es originaria de Asia, pero de las regiones húmedas de Asia. Entonces tengamos eso en cuenta. Es una planta que requiere un riego semanal abundante, sumamente abundante. Ahí sí es conveniente encharcar la tierra si está en cantero o inundar adecuadamente la maceta para que ese riego sea significativo. La atacan hongos y ácaros, suelen ser las plagas más importantes, hay que estar atentos, se reproduce por división de bulbo y esto también es muy importante. Es una planta que solo puede ser fertilizada con fertilizantes líquidos de orquídeas. No admite ningún otro tipo de fertilizantes genéricos. Y en estas conversaciones que tengo con Rodolfo siempre buscamos secretos para compartir de los viejos productores que tiene la Argentina y que conservan secretos que van transmitiendo de generación en generación. Les cuento dos importantes. Buenísimo. Uno, es una planta que debe ser trasplantada cada tres años, ya sea que esté en maceta o cantero. Y el segundo, que me pareció sumamente significativo para compartir, es una planta, esta orquídea, que no puede estar adentro de casa, no admite ambientes de interior. Sí o sí exteriores. Sí o sí tiene que estar afuera, protegido del sol directo, necesita mucha luminosidad. Lo ideal es la luz filtrada, mucha luminosidad necesita, digo, para florecer. Esto va a ser importante. Miren, si se anima a tener una orquídea, la orquídea barco, es muy cara en el mercado, pero por reproducción de bulbos lo puede lograr. Y tenga esto en cuenta, es una planta que no le gusta ser molestada. Bien, bueno. Así que la vamos a ubicar. Conozco a varias personas que no son plantas, pero tampoco le gusta ser molestada. Bueno, tiene su carácter, digamos. La vamos a ubicar entonces fuera del ámbito de la casa, en un lugar protegido, con luz filtrada. El rango de temperatura es bastante amplio, de 5 grados hasta 30, así que es amplísimo. La podemos tener perfectamente afuera. Y con estos cuidados y secretos que hemos compartido, puede disfrutar de esta preciosa planta. Ya con todos los secretos, los tips y recomendaciones, llegó el momento de dar el ganador o la ganadora. Bueno, ¿quién ganó esta orquídea? La participación por la orquídea barco era a través del grupo de Facebook Noticias de Crónica Matinal. Y tenemos un ganador, un hombre. A ver, un hombre. Luis Francisco Silva, 8,94. Bueno, ahí está Luis Francisco, se ganó esta orquídea barco. Tiene 5 días, tiene hasta el miércoles próximo para venir a buscarla. Si no, se resortea.